¿Qué es la defensoría de los menores de edad? El seguimiento y el acompañamiento como debe ser en estos casos. En este tiempo de cuarentena podemos hablar de aproximadamente, entre situación de riesgo, de 10 a 15 casos que tenemos reflejados. Estamos acudiendo al hospital, igual en algunos casos donde hay menores. Se está trabajando coordinadamente tanto con Defensoría de la Niñez y Adolescencia, con FELCB, Ministerio Público, órgano judicial, quienes ante un hecho de violencia familiar se comunican inmediatamente con el personal de turno de Leslin para que nosotros nos constituyamos de manera inmediata. Evidentemente, si nuestras oficinas centrales que se encuentran ubicadas en el mercado de Lourdes están cerradas, tenemos nuevas oficinas que se queden en el edificio de la EPI, las cuales están disponibles las 24 horas ante un hecho de caso de turno de violencia familiar, ante el cual el equipo completo multidisciplinario, el cual consta de un abogado, psicólogo y trabajadora social, trabajan de manera coordinada para poder prestar una pronta atención oportuna a la víctima. Ha habido reducción de casos, creo yo, de que esto es por lo que no se está consumiendo bebidas alcohólicas, ya que el consumo de bebidas alcohólicas es el detonante de todo hecho de violencia familiar. Es por esto que los casos han disminuido de gran manera.